RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Está lista la gente para la gran alborada de las fiestas de San Pacho Pero también hay que decirlo, en el día de ayer ha fallecido uno de los grandes de la música El señor Juan Gabriel, un infarto, le quitó la vida a la edad de 66 años Y todo el mundo pues recuerda las canciones como Querida y tantas otras que cantó el señor Juan Gabriel Don Pedro Valdés, ¿cómo amanece? Rafa, saludarle a ustedes, saludarle a los televidentes, a la gente de Vallazolano, a la gente de Ismila A la que nos ve a través de la red, señor, bastante bien, gracias a Dios Ya con ambiente zampachero, señor, he podido ver una que otra alborada pasar Muy nutridas, mucha chirimía, muy buena y bastante gente, señor Sí, señor. Francisco Palacios Buenos días, Rafael, para usted, para Pedro Valdés y todos nuestros compañeros en estudio Al igual que para todas y cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales Y de nuestros canales aliados, Cablecel, Benvallazolano y TV San Juan de Nismina Bastante contento, el día viernes se firmó un acuerdo entre la gobernación del departamento del Chocó Y la comunidad indígena del 18 para el levantamiento del paro Por tanto, la vía que conduce la ciudad de Quibdó con la ciudad de Medellín Se encuentra habilitada nuevamente, señor Esperemos que haya cumplimiento para que no cierren más la vía de los señores indígenas Y se acabe también esta novela que tiene cansado a mucha gente La gente que transita diario por ahí, que a veces llegan al sitio del 18 y le toca esperar Y esperar hasta que los indígenas decían Darles vías porque no les cumple por una y una otra cosa Entonces, esperemos que puedan entrar pues en razón Y también les cumplan a ellos para que no haya más cierre de vías Por ahí he visto en los medios nacionales algunos escritos de periodistas En este tema después del paro que se vivió aquí en Quibdó Y pues las decisiones que se tomaron junto con el gobierno nacional Pero sí infunde mucho hoy los escritos a que hay que prestarle debida atención A lo que se haya planteado con el gobierno nacional Cuando les digo lo planteado es lo firmado para acuerdos o preacuerdos Que se puedan vivir Unos hablan y dicen que el Chocó ha recibido Hay unos que hacen un análisis de lo que ha recibido el Chocó Y de lo que pues no se ha podido manejar bien Hay otros que dicen que hay que pensar ya con esa veeduría Donde se le preste la debida atención Y ir de frente contra los corruptos Contra la gente que ha manejado mal ese recurso Que ha llegado a este departamento Pues esperemos que sí haya esa vigilancia de lleno Para las personas que manejan los recursos del departamento Y que la jobra o lo que haya que hacer se pueda hacer Vigilancia en cada uno de los proyectos Porque en eso sí tienen toda la razón Se han malgastado muchos recursos en el departamento del Chocó No solo en Quindó En todos los municipios del departamento Hay una pobreza absoluta en algunos municipios Donde llega la plata Pero esa plata la cogen para el bolsillo Y ahí es que no se puede perdonar a nadie Ahí es donde las autoridades tienen que entrar Hacer las respectivas investigaciones El respectivo recorrido Y preguntarle a las personas que manejaron los recursos Donde está la plata A los de aquí y a los de allá Porque hay una situación gravísima En el departamento Y esperemos que esto Pues no vaya a arrojar Unas investigaciones bien duras Después de este paro Porque platica si ha entrado Que no querramos reconocerlo Si ha entrado platica No sé si es los 7 billones que mandó El gobierno nacional Pero bastante plata ha entrado aquí Al departamento del Chocó Y muchas se la han gastado O la han malgastado Y no han hecho las obras Entonces hay que estar al tanto Porque como dicen estos columnistas De los diferentes medios La veeduría debe caminar Más adelante vamos a hablar con Don Jorge Salgado Porque también hay que conocer en detalle Después de lo que se vivió Y de los preacuerdos que se llegaron Donde hoy el Comité Cívico Le ha entregado la veeduría a la ONU Para que el gobierno cumpla También para conocer En detalle Cómo se va a realizar Las obras O lo que se acordó Cómo lo va a manejar El gobierno Sobre todo en el tema de vías Es súper importante En el tema del Hospital San Francisco de Asís Donde se dice que a partir del mes de noviembre Ya habría la creación de una S Entonces hay que mirar Todo eso Don Pedro ¿Cómo la ve usted? Señor, esperar Esperar y esperar Rafa, aquí no queda de otra Vamos a ver qué dicen los líderes De la De la protesta Hay mucha expectativa Señor Lo que usted viene diciendo He recibido llamadas de varias partes Como le decía el fin de semana Vamos a tratar de hablar hoy con un líder También Que tiene su opinión De lo que ha venido pasando Sí señor No hubo como ¿Van en este fin de semana En materia de seguridad? ¿De inseguridad Francisco? Fernando, él entendía Que si no hubo por ahí No escuchó de pronto Que haya robos Para que me entienda Algunos detalles Lo que sí sé es que hubo captura Capturas hubo Y robos también hubo Pero el punto es El eco donde está El eco de la situación Donde se encuentra Y en este momento Pues básicamente Seguimos bajo la misma situación No hay realmente Un acompañamiento directo En los lugares Que habíamos manifestado El día jueves Y el día viernes Aquí sentados En este mismo set Seguimos viendo La falta de presencia policial En esos sitios Yo vi el sábado Vi unos buenos retenes aquí Pero los retenes Es de los vehículos De tránsito De tránsito Esos retenes Pero sí me gustaría Hombre uno ver Que requisaran a Reymundo Y de todo el mundo Si uno va en la calle Requisenme Sí porque Así es que Así es que Recuerde usted Si usted Usted se acuerda A años Ahora años Que usted iba en la calle Y Señor una requisa Sus documentos Le pedían el documento Sí para mirar Usted qué Pero es que Burlar los retenes De tránsito Es muy fácil Simplemente Con que usted vaya Con un casco Con eso Se salva De que lo detengan Si quiera Preguntarle a usted Quién es Y présteme los documentos Del vehículo Solamente con llevar el casco Aquí que la gente No utiliza casco Todos no utilizamos casco Por el calor Y por no sé qué cosa Y los cascos También se han prestado Hoy En nuestra ciudad capital Para hacer Algunas fechorías De otro lado Déjame contarles Que hay una amenaza De muerte Ha recibido Un concejal Del municipio De Ismina Un señor Llamado Taylor Amut Ha recibido Amenazas de muerte Hasta el momento Pues no se conoce En detalle Dice que A través de un escrito Por el whatsapp Le ha llegado Esa amenaza Donde le dicen Que debe desocupar El territorio Ismineño Lo más pronto posible Lamentable Que sucedan Estos hechos Y sobre todo Con un concejal Que fue elegido Para llevar La voz del pueblo Ante el consejo Y presentar Las diferentes O ayudar A la administración A que el desarrollo De una población Como Ismina Vaya creciendo Más adelante Trataremos De también De hablar Con este concejal Le hemos llamado La noche anterior No hemos podido Tener La satisfacción De De conectarnos Con él Pero vamos A tratar De hablar Con él Más adelante Y que nos cuente Que es lo que pasa También En Ismina Que por primera vez Escucho Que haya amenazas Para un concejal De esta población Entonces Esperemos a ver Que vaya a pasar Lo que si también Reina en Quildo Son los accidentes Ayer hubo un accidente En la vía Que conduce A Se acabí Ahí cerca Un sitio Conocido Como las láminas Dos motos Chocaron Un hombre Joven Quedó bastante Herido El otro Al parecer Dueño De la otra moto Como que huyó De la escena En fin Pero siguen Los accidentes La velocidad De la gente Que no presta La debida atención Entonces Esperando también A ver Si la gente Le baja un poquito A las revoluciones Aquí En nuestra ciudad Capital Porque Fuera que no tenemos Donde atender O donde nos atiendan Porque no hay Un hospital Claro No hay unas clínicas Bueno Las clínicas las hay Pero La gente tiene que llegar Con Sus recursos Si no tiene El seguro Del vehículo Entonces Hay que prestar La debida atención Para que no Se presenten hechos En nuestra Ciudad Capital Siete de la mañana Dieciséis minutos Vamos a la Pausa Y ya volvemos Con más noticias Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Roykovich Médico Fisiatra Harold Hoyos Urrutia Especialista En reemplazo Articular De cadera Y de rodilla Roger Alead Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos Con las nuevas Técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos Óseos Y la fijación Externa Avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura De ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación De rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos Del Pacífico Carrera 4 Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Siempre hemos tenido La mirada puesta En lo que pasa afuera Todos tenemos Un deseo en común Conocer el mundo Ahora es el mundo Quien quiere conocernos Grupo Empresarial E10 Presenta Borde Balay Conjunto Inmobiliario Estamos orgullosos De lo que somos Y queremos compartirlo Borde Balay Es un proyecto Inmobiliario Que ofrece Apartamentos Oficinas Consultorios Y un hotel Creado en alianza Con una de las cadenas Hoteleras Más grandes Del mundo Hotel Park Inmobiliario Hotel Park Inn Oficinas Y consultorios Comienza una nueva vida En el lugar que soñaste Vive el progreso del Chocó